Hola que tal, bienvenidos a Ideas y Tecnologías, soy Freddy Arco encargado de diseño de aplicaciones. Este video está basado en el kit básico de entrenamiento, el cual tiene diferentes componentes, su principal es el módulo IT versión 4, con su respectivo quemador. Además, un K-Pack o teclado matricial, un módulo LCD, un módulo de display multiplicador, un cero motor marca HS311, un sensor de luz o también llamado LDR, un buser, un sensor de proximidad o distancia, un sensor de temperatura y además un encoder con su puente H incorporado según la base. Dichos componentes tienen su voz detallada y además también viene en el kit básico 20 frenes disponibles, donde usted podrá ver las conexiones de dichos dispositivos. Además, cabe recargar que si alguno de estos dispositivos mencionados anteriormente no se encuentran en su kit básico, por favor contacten con su empleador local más cercano. Para cualquier pregunta de cualquier producto o sobre el kit básico nos pueden contactar mediante nuestra página web www.ideastecnology.com o también vía Facebook por Ideas y Tecnologías. Muchas gracias por su visitante.